Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar Se me cantaron las sonrisas de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Y luego la verdad Quieres fregarte con arena y paladar Llorando sin poder, mirar Yo te di un hogar Fue la culpa del amor Pancas, mi hogar Llorando sin poder